Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al cuarto encuentro internacional de periodismo móvil y cultura. Volvemos a unir en este foro tres herramientas fundamentales en la actualidad. Comunicación, nuevas tecnologías y cultura. Queremos contribuir a la formación y a la adaptación de los comunicadores en un área que a nosotros nos compete y que nos interesa para su difusión. Como son las artes escénicas y las nuevas tecnologías, que precisamente la pandemia reveló como de extrema importancia. De hecho, abordamos en esta ocasión los nuevos caminos que se han abierto en la comunicación después de la pandemia. Ahora Urbano nos explicará con más detalle los contenidos de estos dos días de encuentro. Otro año más contaremos con verdaderos profesionales en la materia. Javier Cabrera, Marabaz y el propio Urbano y José Manuel Cuellar, que no puede acompañarnos porque tiene esa cosa que está tan de moda que es ese llamado virus, llamado COVID. Pues eso, esperemos que te recuperes rápidamente, que por suerte en estos momentos es como un catarro, pero está muy bien el prevenir y que se quede en su lugar de encuentro, donde está, que nos va a acompañar por streaming, por estas nuevas tecnologías, ¿no?, urbano, y vamos a tener la suerte de poder estar con él. Este encuentro es una oportunidad para el Festival de Mérida, para acercar, como digo, las nuevas tecnologías de la información y ofrecer a los comunicadores un aprendizaje que permita llevar la cultura de una manera más rápida y accesible a todos los públicos. En estas jornadas seguimos avanzando en la profesionalización del uso del teléfono móvil para la comunicación, un soporte que se ha convertido ya en imprescindible y cuyo uso profesional permite mucho más de lo que nos imaginamos. En este curso lo vamos a comprobar y lo hemos comprobado a lo largo de las distintas ediciones que hemos realizado. Esperemos que las personas que nos acompañéis en este centro cultural y las personas que nos están viendo a través de streaming disfruten y les sirva el curso de una manera práctica que es en lo que consiste esta experiencia. Muchísimas gracias y doy paso a la Secretaria General de Cultura. Muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos y a todas. Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, profesionales de los medios de comunicación que hoy estáis también para reportar aquello que sucede, pero sobre todo también para aprender en esta oportunidad que brinda el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Son cuatro ediciones ya de este programa formativo que creo de máxima actualidad. Si no hubiera habido más ediciones que la primera, habría sido un intento que no llegaba más. Sin embargo, estamos aquí, tres ediciones más, ya la cuarta, con un público que está de manera presencial, pero también en streaming, aprovechando estas nuevas tecnologías que es lo que tratamos de poner en valor. En este punto quisiera valorar la diversidad, todos los aspectos que aborda este Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Un festival que no se centra solamente en representaciones teatrales, sino que aborda múltiples y diversos contextos, no solamente de las disciplinas culturales, artísticas, como puede ser la música, como puede ser la historia, la arqueología, la fotografía, sino que también aborda otras áreas que son útiles para la cultura, como es, por supuesto, la comunicación. Muy notable es cómo se está abordando la propia comunicación desde el Festival de Mérida, desde hace unos años para acá. El signo de los tiempos nos está dando nuevas herramientas para conectar con la ciudadanía. Y es lo que estamos intentando también hacer a través de los diferentes programas culturales que lanzamos desde la propia Consejería de Cultura o también de cada uno de los festivales que propiciamos o impulsamos, apoyamos desde nuestra institución. Y es lo que hace también el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Conectar con la ciudadanía a través de tecnologías móviles que permiten una interacción actualizada y en vivo de todo lo que aquí sucede en este festival, pero que también propicia elementos formativos, herramientas formativas que sin duda enriquecen también la cultura. Y es uno de los propósitos de este curso, tener unos profesionales formados, unos profesionales actualizados, como así también lo hace nuestro festival. Actualiza los clásicos, actualiza las visiones de la antigüedad, actualiza las miradas que se hacen a través de elementos representativos de la historia desde el punto de vista arqueológico y también viene a actualizar también las maneras de comunicación. Así es que enhorabuena al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, a su director, a Jesús Cimarro, por propiciar, por dar cabida a este tipo de iniciativas, al director del curso, a Urbano, por seguir apostando y trabajando activamente por esta manera de comunicación. Agradecer a todos aquellos que están aquí en el Centro Cultural Alcazaba o que nos están viendo desde sus casas y, por supuesto, a los profesionales que vienen a apoyarnos, que vienen a conocernos y que vienen sobre todo a transmitir sus conocimientos, su experiencia y a mejorar esa comunicación, ese periodismo tan necesario, tan profesionalizado que necesitamos en todos los aspectos de la vida, pero también y sobre todo en la cultura. Así es que muchas gracias, espero que sean unas jornadas exitosas, provechosas y que también los profesionales, los ponentes, pues se lleven un buen recuerdo de Extremadura, de nuestra tierra y de este festival. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. El problema de intervenir la última es que todo aquello que quieres decir ya está prácticamente dicho. De todas formas, la reiteración no está mal y vamos a reiterar algunas de las cuestiones que ya han planteado tanto Miriam como Jesús. Antes de nada, es un placer estar aquí para presentar esta cuarta edición del Encuentro Internacional de Periodismo Móvil y Cultura. Y es un placer porque me permite, como representante del Ayuntamiento de Mérida, agradecer al festival, Jesús, muchas gracias, a los responsables del encuentro, y a ti, Urbano, especialmente, que la capital extremeña sea un referente en la formación de las nuevas metodologías informativas y audiovisuales que se utilizan a día de hoy por los profesionales del sector. Algo que hace años parecía una cosa de visionario, pero que ya es una realidad, siendo así fundamental la formación de todos y todas las profesionales de la comunicación en esta nueva forma de afrontar el periodismo y la actualidad. Todos y todas podemos grabar con un móvil, sí, claro, pero no todos y todas somos profesionales de la información y no podemos todos y todas utilizar un móvil para informar de manera correcta, fehaciente y acorde a los tiempos que corren. Para eso existen estos encuentros, dirigidos a todos los profesionales, que son los que realmente tienen que hacer uso de estas tecnologías y ampliar sus conocimientos. Mérida estará nuevamente a la vanguardia de la comunicación. Además, una comunicación unida a la cultura, la bandera de nuestra ciudad. ¿Qué mejor lugar que Mérida para hablar de información y cultura, contando con el evento cultural más importante del verano español, como es nuestro Festival Internacional de Teatro Clásico? Mérida, además, es un referente por su patrimonio y es un referente por su oferta cultural y, además, volverá a ser un referente en la innovación de la comunicación por medio del periodismo móvil. Este año, además, el encuentro cuenta con profesionales de primer nivel, que podrán explicar nuestras nuevas metodologías a otros profesionales de la comunicación. Un encuentro que tendrá lugar en este centro cultural de Alcazaba, pero que se retransmitirá en streaming para que todos y todas las profesionales puedan tener acceso y, precisamente, utilicemos estas tecnologías móviles para comunicar. Y, además, sus conclusiones serán una muy buena base para la evolución del sector, no solo en nuestra región, sino a nivel nacional. Como delegada municipal de Mérida, animo a todos y a todas a participar. Contad con este ayuntamiento, que siempre ha estado interesado en nuevas fórmulas de comunicación y en ofrecer un periodismo digital innovador y acorde a los tiempos que corren. Muchas gracias a todos y a todas y muchos éxitos. Muy buenas a todas. La posición de Kiko Rivera, DJ, ahí realizando el control. Bueno, como veis, estamos haciendo una realización en directo de lo que aquí ocurre, exclusivamente con telefonía móvil. Yo creo que es la primera vez que esto lo hacemos aquí en Mérida y seguro que es la primera vez que se hace en Extremadura. Sobre todo con un número de dispositivos como el que tenemos aquí. Bueno, va a ser una de las cosas que vamos a ver. Pues, agradecimiento a Jesús y al festival por, de nuevo, confiar en nosotros, por poder tener esta cita. La verdad es que vamos ahí, Jesús esquivando al bicho un año tras otro y nos persigue y no somos capaces de dejarle a un lado. Pues, Miriam y Pilar, muchísimas gracias por esta acogida. Y para nosotros, pues, nos hace una ilusión tremenda, ¿no? Que estéis aquí, gente del sector profesional, de los medios, estudiantes, profesores, que estéis haciendo iniciativas muy interesantes en vuestros colegios y en vuestros centros. Y, bueno, en la jornada tenemos dos invitados de lujo. Tenéis ahora aquí a Omar Monte, Javier Cabrera, que toma el puesto de Dishockey. Javier es el mejor formador que hay en periodismo móvil, sin duda, en lengua hispana. Y Mara Vaz, que luego la presentaremos con más profusión, pues, es la crack de los podcast, no solo a nivel de España, sino a nivel internacional. Es periodista, es emprendedora. Con ella vamos a conocer no solo los secretos del podcast, sino que hay que hacer para poner en marcha, como ella dice, chiringuitos, que es lo que se dedica a montar, chiringuitos, y es cofundadora del sello de podcast El Extraordinario. Lo ha dicho Jesús. Es una pena que Juanma Cuellar, que es el subdirector del LabDRTV, no haya podido venir porque el viernes dio positivo en COVID. Su jefe, que soy yo, le dije que se lo tomara con tranquilidad. Ayer nos grabó un vídeo, que es el que vamos a proyectar, y esta mañana ha dado negativo. Así que está el hombre que se muerde las orejas, y por no haber podido venir. Yo sé que ha hecho un esfuerzo tremendo por el vídeo que nos ha grabado. Lo grabó en casa, estando bastante afectado de la voz. Entonces, yo creo que Juanma también esté de alguna manera aquí presente, porque vamos a ofrecer ese vídeo. Si no somos capaces de abordar bien el streaming, porque tenemos problemas para darlo por la página de YouTube, lo subiremos a posteriori, ¿de acuerdo? Porque tenemos algún problemilla en la configuración. Como veis, estamos haciendo una realización, básicamente, con la propia cámara que tiene el iPad, desde el que Javier está haciéndose la realización. Desde allí introducimos los rótulos. También tenemos otro iPad que nos sirve de cámara, otro iPhone que nos sirve de cámara, y este que también es otra cámara. Es como si tuviéramos aquí una unidad móvil en la puerta, pero lo traemos todo en una bolsita. Jesús y compañía. Esto no hay que mirarlo solo por la parte de abaratamiento de costes, que por ahí no vamos. Porque luego ya sabemos que estas cosas luego se tergiversan y acaba uno como acaba. Siempre defendemos esto como algo complementario. Es una extraordinaria oportunidad y es una herramienta muy útil. Antes no teníamos la tecnología, ahora la tenemos. Antes no teníamos los canales y ahora tenemos el acceso a los canales. Y es solo cuestión de creatividad, porque lo que importa no es el arco y la flecha, lo que importa es el indio, y el indio con su creatividad y su forma de hacer las cosas. Eso lo hemos defendido desde el minuto uno que pusimos en marcha este encuentro, que no va contra nadie, sino que va por la posibilidad de aprovechar esta tecnología. Y si hay un antes y un después en la pandemia en el uso de la tecnología móvil, es cierto que con la pandemia se disparó absolutamente porque solamente con los teléfonos móviles podíamos entrar en los domicilios de la gente. Entonces, aquellos que pasamos de ser proscritos inicialmente porque defendíamos esto y parecía que es que íbamos contra las categorías del audiovisual, etcétera, etcétera. Yo insisto en mi mensaje, el audiovisual está cambiando por completo y las categorías del audiovisual en cinco años saltan por los aires, entre otras cosas porque la tecnología lo permite. Entonces, en lugar de preguntarnos o seguirnos preguntando si esto es bueno, si es malo, si acaba con unas profesiones, si acaba con otras, pues Mar os va a explicar hoy cómo del podcast hay como del orden de cuatro o cinco nuevos perfiles profesionales que no había hasta ahora, que no salen de las facultades de comunicación, pero que son absolutamente necesarios. El diseñador de podcast, el ingeniero de sonido, etcétera, etcétera. Entonces, se crean unas nuevas posibilidades y lo que la tecnología nos permite es desarrollar todas esas posibilidades. Nadie podía pensar que aquí podíamos realizar en directo con cuatro cámaras y poder hacer una realización convencional, como estamos haciendo desde un iPad en el mismo entorno Wi-Fi con todos los dispositivos. Entonces, sobre todo las gracias a vosotros que habéis hecho un esfuerzo grande por venir y a disfrutarlo. Vamos a tener una mañana súper entretenida y la tarde va a ser más con los talleres, con el taller que nos va a dar Javier. Ya nos pensaremos si salimos a grabar fuera, porque aquí se está muy fresquito. Porque otros años, pues bueno, casi nos cargamos a un irlandés, ¿verdad? Casi nos quedamos sin él, pero bueno, aprovechad todo lo que podáis este día, porque creo que es una oportunidad extraordinaria tener a gente de este nivel aquí con nosotros y lo vamos a hacer desde ya mismo. Así que muchísimas gracias y nos ponemos en marcha. Gracias. Gracias. Bueno, pues, como decía, vamos a arrancar. Javier, ¿no es el switcher? No sé si está conectado. Bueno, como decía, tenemos aquí con nosotros a Javier Cabrera, Javier que comenzó en el mundo de la realización convencional, tradicional de televisión, que luego ha sido profesor universitario. Se lanzó al mundo de la formación, lo hizo en compañía de Oscar, montado en el taller audiovisual, y hoy bajo la marca o el sello JOS Contenidos, realiza formación de generación de contenido en dispositivos móviles en general. Es decir, no solo se trata de periodismo móvil. Y hay una faceta muy interesante en Javier, que es la de enseñar a cómo hacer un curso completamente online con teléfonos móviles. Os voy a hablar de eso, os voy a hablar en general de esa formación que necesitamos, y ahora ya me paso aquí para poder ir realizando. Y Mar, si tienes que finalizar la presentación, si quieres hacerlo aquí, sí, no hay problema. Comprayamos, a ver si me da la salida. A ver. Ahí está. Bien. Lo que hemos hecho por explicarlo, básicamente, como decimos, tenemos todos en un mismo entorno wifi, es decir, todos los dispositivos están conectados en la misma wifi. Es el iPad Pro el que hace la realización. Y ahora lo que hemos hecho es conectar el ordenador de Javier, también con el mismo sistema, para poder tener esa señal aquí, de manera directa. Y no simplemente que aparezca Javier en la pantalla, vamos a decir, directa dentro del bujones. ¿Vale, Javier? Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas. Lo primero, pues, agradecer a Urbano y a la organización del festival el haberme invitado una o más aquí, a Mérida, porque ya he tenido la suerte de estar en dos ocasiones anteriores, en periodos largos, con los compañeros de Canal de Extremadura. Y, bueno, un poco la idea de hoy era no hablaros estrictamente del tema periodismo, sino hablaros de otras personas que también están utilizando el dispositivo móvil para generar contenidos. Y son personas que no son profesionales del vídeo, ¿vale? Cada uno tiene su especialidad, pero gracias a que tienen la herramienta a su disposición, pues son capaces de generar esos contenidos. Y, en concreto, me he centrado en un perfil muy específico que es el de los infoproductores. Es decir, la gente que tiene un conocimiento determinado o una pasión determinada y decide compartirla con los demás y hacer de eso, si es posible, su medio de vida. Entonces, lo que serían los infoproductores o los creadores de cursos online, pues sabemos que la mayor parte del contenido de un curso online es en formato vídeo, ¿vale? Pues antes eran PDFs o eran fotografías o no sé qué, ahora todo eso es más de apoyo, pero el 90% del contenido, el 80% del contenido es en formato vídeo. Entonces, yo lo que procuro con mis alumnos, yo tengo una escuela online, ahora os hablo de eso, pero lo que procuro es cambiarles el chip y hacerles pensar en modo vídeo. Porque no es lo mismo pensar, yo lo llamo modo informático a la hora de plantear el hacer un curso online, en lo que yo creo un PowerPoint, me escondo detrás del PowerPoint, pongo mi voz y hago, pues, una lección de 20 minutos que luego no hay vídeo que se la trague. O hacerlo con mi vídeo, cuando hacéis esta aplicación, en la que estoy haciendo la captura de pantalla y aparezco ahí en una burbujita. Entonces, yo lo que procuro es hacerles pensar en modo vídeo. Eso es un poco lo que yo aporto. Entonces, bueno, ahí empiezo con esa pregunta, a ver, que lo tengo aquí un poco más pequeño. ¿Es posible crear un curso online solo con un móvil? Bueno, ahora os contaré cómo yo he llegado a hacerlo, pero para empezar quiero presentaros a alguien que ya lo ha hecho, un alumno, y que además, casualmente, no lo he buscado por esto, pues es de Extremadura, es de Badajoz. Y fijaos el perfil. Ahí lo tenéis. Quique Delgado. Él es óptico-ortometrista, pero su pasión son los caballos. Entonces, él dice, si mi pasión son los caballos, voy a hacer un curso online de doma vaquera, pero me voy a aliar con alguien. Y ese alguien es un especialista en doma vaquera, que además tiene una presencia importante de seguidores en redes sociales, y demás. Y crea un curso. ¿Y cómo crea ese curso? Íntegramente grabado con un iPhone 8. Luego, no es la última tecnología, que eso es otro de los mitos que hay que derribar. No hace falta tener la última tecnología para crear vídeos con el móvil. No solo lo graba, sino que lo edita en el propio móvil, hasta los correos que envía a los alumnos. Todo el proceso, todo, no solo el del vídeo, lo hace con el móvil. ¿Y queréis saber cómo le ha ido creando ese curso? Os lo voy a poner en una entrevista que tuvimos, que pasamos. Yo tengo el canal de YouTube en el que, esto se ve aquí cortado, bueno, ahora cuando le dé supongo que se verá bien ya. Que emito todos los lunes, ahora estoy un poco en pausa técnica, y lo hago también con Switcher Studio, desde mi casa. Y yo lo que procuro es no decirle a la gente, mira, esto hay que hacerlo así, y lo estoy haciendo en un estudio de televisión que tú no tienes. No, sino, hazlo con los mismos medios que tengo yo. Bueno, pues quiero que conozcáis a Quique y que veáis cómo le ha ido haciendo un curso online con un iPhone 8. Vamos a ver si... Cuéntanos, ¿con qué teléfono lo has hecho? ¿Lo que es la grabación? ¿O con qué aplicación? A ver. Pues mira, yo he hecho todo, exactamente, todo con el móvil. Con un iPhone 8. Con un iPhone 8, vale. O sea, no estamos hablando de la última generación. No. Espera, voy a darle otra vez a ver si lo carga bien, porque no lo está cargando bien aquí. Pero bueno, es el audio que nos interesa, si no... Cuéntanos. ¿Con qué teléfono lo has hecho? ¿O qué es la grabación? ¿O con qué aplicación? Pues mira, yo he hecho todo, exactamente, todo con el móvil. Con un iPhone 8. Con un iPhone 8, vale. O sea, no estamos hablando de la última generación. No. Lo he editado en el móvil con Inmobile, que es la aplicación nativa, también trae el iPhone, que lo podía haber hecho perfectamente en el ordenador. Pero lo he hecho en el móvil. Con el deo. Y mira que yo tengo los tres porro. Pues con el deo ahí y tal. Afinando, afinando, teniendo cuidado con los segundos, mirando el tiempo para... Pero todo con el móvil, sí. Y hemos conseguido una facturación de 150.000 euros. 150.000 euros. Ay, es nada. ¿Eso cuántos cursos son? Sí. 400 y pico, ¿no? 436, creo. O sea, que tenéis ahora que gestionar 436 alumnos y alumnas. Sí. Vale, que no está todo el trabajo hecho. No, pero bendito el problema. La clave de todo, de todo, de todo, y ya te lo dejo para terminar, es mantener una actitud. Y si tú mantienes una actitud con las miradas y las estrellas, los pies en el suelo y con toda la ilusión del mundo en el corazón, todo es posible. Bueno, una pena no haberlo podido ver bien encuadrado, se ve que al capturarlo yo se me ha ido de ahí. Pero ya lo veis, un curso online hecho con un iPhone 8, en siete días que duró el proceso de venta, vendió 400 y pico cursos, 150.000 euros de ingresos con ese curso. Grabado y editado en el iPhone 8. Segundo lanzamiento que hizo hace poco, os he puesto ahí 25.000 euros, porque hablo de memoria, pero creo que eran 40 en el segundo lanzamiento que hizo del curso, que ya tenía creado con ese móvil. Es decir, con los dispositivos que probablemente todos hoy tenemos, que son superiores al suyo. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que yo planteaba al principio de si es posible, fijaos si es posible. Bueno, por presentarme un poco yo ahora, antes de seguir, a ver que no lo veo ahí cambiado. Bueno, esa es mi propuesta de valor, digamos, más genérica. Ayuda a profesionales y organizaciones que quieren crear... Espera, me voy a poner aquí. Me muevo esto un poco urbano, porque si no hay... No me aclaro detrás del... ¿Aquí estoy bien? Vale, porque aquí si no lo voy bien. Vale. Ayuda a profesionales y organizaciones que quieren realizar vídeos con su móvil para convertir seguidores en clientes y multiplicar sus ingresos. Esa sería mi propuesta de valor genérica. Pero durante este último año y medio me he centrado en ayudar a creadores de cursos online a ser vídeo independientes para realizar por sí mismos las lecciones con acabado profesional y sin tener experiencia previa en vídeo. Fijaos que yo pongo con acabado profesional. Yo no pretendo que ninguno de ellos se convierta en un profesional del vídeo de la noche a la mañana. Pero lo que sí que está claro es que la herramienta la tienen a su alcance y tienen la oportunidad de aprender a usarla y a sacarle partido. No sería lo mismo si yo les tuviera que enseñar a grabar con una cámara grande o a editar en Adobe Premiere. No es el caso. ¿Vale? Mirad. Esa es mi etapa anterior. Como os ha comentado Urbano, pues yo vengo del vídeo de toda la vida. Trabajaba en la Universidad de Alicante. Estuve trabajando allí durante 22 años como realizador de vídeo. Y en la crisis anterior, porque aquí lo que vamos es sumando crisis, pues bueno, después de 22 años trabajando allí, preguntaron ¿Quién es el más antiguo de la empresa? Yo levanté la mano diciendo ¿Me quedo? Pues no, tú el primero que se va. Y ahí fue donde tuve que cambiar de chip y decir por dónde sigo yo ahora. Y ahí es cuando hice el cambio de la cámara grande, del trípode grande a la cámara pequeña, a la cámara del móvil. Creé entonces la marca JOS Contenidos, que al principio funcionaba como una productora normal. Lo único que yo iba grabando con mi iPhone 4S al principio y después mi iPhone 5S. Nunca tuve un problema con un cliente. De hecho, voy a poner aquí para que veáis. Estas son imágenes grabando vídeo turístico para la Diputación de Valencia. Fijaos si a la hora de hacer vídeo turístico las imágenes no pueden ser cualquier cosa. Pues jamás he tenido problemas con nadie por el hecho de estar grabando con el dispositivo móvil. Hay que conocer las limitaciones y hay que conocer las virtudes. Y luego creé el blog, el taller audiovisual, que os recomiendo seguir porque ahí es donde comparto todo lo que voy descubriendo. Hay reviews, hay tutoriales, hay recomendaciones, entrevistas, etc. Centrado desde el año 2013 exclusivamente en el tema de vídeo hecho con móviles. Si os interesa, bueno, ahora tiene la configuración esta típica de página de empresa, pero si entráis al centro de recursos podéis descargaros. Hay materiales gratuitos como guías, miniclases y demás. Y después en el blog es donde están compartidos todos los posts. Y el canal de YouTube, que digamos que es el paralelo al blog, pero en formato vídeo. Y que realmente es donde más se ha puesto hoy en día. Al final más que en el blog, la gente va directamente al canal de YouTube. Vale. Bueno, y esto es para que veáis que es verdad. Este es el primer curso que hice yo online en el año 2015. Y claro, si yo lo que quería era enseñar a los demás a hacer vídeos con móviles, lo que no iba a hacer es grabar yo el vídeo, por ejemplo, en el móvil y editarlo en el ordenador. No. Yo en el 2013 cerré el ordenador, lo bajé y dije nunca más voy a editar con Adobe Premiere, nunca más voy a editar con Avid o con Final Cut. Y con los tres he trabajado. Y a partir de ese momento, exclusivamente aquí o en una tablet donde, evidentemente mi vista descansa un poco más porque estoy todo el día con lo mismo. Es como decía Quique, yo que tengo los dedos porrudos, eso da igual. Las aplicaciones están diseñadas para que tengas el dedo que tengas, te funcionen. Pero sí que es cierto que si la pantalla es más pequeña, pues la vista a largo plazo se cansará más. Bueno, pues ahí tenéis el primer curso editado, como él, en iMovie y en un teléfono. Y después de lanzar ese curso, pues ya creé la escuela de vídeo con móviles. Y fijaos hasta dónde llego. Esto es a partir de la pandemia, del confinamiento. Hasta entonces, mis cursos eran todos pregrabados, con lo que hacía todo el mundo. Pero podía hacer yo un curso en directo cuando empezó el confinamiento, todos los talleres que yo tenía previstos presenciales se fueron abajo, lógicamente. ¿Cómo sustituyo eso? Para que no sea un formato pregrabado. Pues fijaros lo que nos ofrece la tecnología. Yo hoy puedo hacer, como está haciendo ahora Urbano, compartir con mis alumnos lo que yo estoy grabando y simultáneamente están viendo lo que hay dentro de mi teléfono con la interfaz que les estoy contando de la aplicación de grabación. Luego prácticamente es como si estuvieran conmigo. Eso era impensable hacerlo antes, uno, desde su casa y con los medios mínimos. Y hoy en día es súper sencillo. Entonces, yo ahora combino las realizaciones en directo para los alumnos con los vídeos pregrabados. Y fijaos que hemos coincidido con la frase que ha dicho también Urbano. ¿Por qué hacer un curso online o en general? ¿Por qué hacer vídeo con un móvil? Primero, porque hubo un pirán en un momento dado que dijo, ¿y si le ponemos una cámara al teléfono? No se imagina esa persona lo que cambió nuestras vidas. Entonces, primero de todo, porque la tecnología lo permite. Y lo permite sí o sí. Eso es indiscutible. Segundo, lo que os he dicho antes, en el caso concreto de los cursos online, pues el 90%, por poner una cifra, esto no es que yo lo haya medido, pero el 90% es en formato vídeo. A ver, espera, si lo doy así mejor. Tercera cuestión. Muchos de los creadores de cursos online, sobre todo cuando están empezando, son, esa palabra francesa que a mí me gusta mucho, solo preners. Es decir, son emprendedores en solitario. Y un emprendedor en solitario no se pone al principio, en general, a contratar a un montón de empresas de freelance para que hagan las cosas. Eso va llegando con el tiempo. Entonces, una de las cosas que pueden aprender y que está a su alcance es el crear los contenidos de su curso, ya que tienen el dispositivo móvil. O sea, que la cámara ya la tienen. Por lo tanto, no hay que hacer inversiones ni en equipo ni en software. Ya lo tienes todo aquí. Respecto al software, bueno, pues todos sabéis, o podéis haceros una idea de lo que vale el software de Adobe Premiere, en cuanto a dinero, no en cuanto a tiempo de aprendizaje, y lo que vale, pues una suscripción a KineMaster. En un caso podemos estar hablando de 60 euros al mes, si nos vamos al paquete completo, en el otro caso estamos hablando de 4 euros al mes. Y el tiempo que tenemos que dedicar a aprender una herramienta y otra también es distinto. ¿Quiere decir eso que KineMaster es mejor que Adobe? No. O sea, yo aquí jamás voy a comparar una cosa con otra. Pero es cierto que si yo me pongo a hacer ciertas cosas con el conocimiento que tengo, con determinada herramienta, estaré matando moscas a cañonazos y desgastándome, no solo económicamente, sino en el tiempo que le estoy dedicando al aprendizaje. Es lo que os decía ahí, la curva de aprendizaje es infinitamente más sencilla en un móvil. Pensad cómo nos venden los móviles. Nos venden para grabar a los amigos, para pasarlo bien, las aplicaciones igual. Pues aquí lo bueno es que eso lo llevemos luego a nuestro terreno y primero torturamos a la familia grabándole o a los amigos, pero ese aprendizaje que hemos hecho como una diversión lo llevemos luego al terreno profesional. El objetivo al final es convertirse en vídeo independiente. ¿Qué quiere decir convertirse en vídeo independiente? Pues tener las habilidades necesarias para si yo en un momento dado tengo que hacer un cambio en un vídeo que he hecho, en una lección que quiero añadir, en cualquier momento lo puedo resolver yo solo. No se trata de prescindir de los profesionales, los profesionales están para otra cosa, los que recurriremos cuando nos haga falta, por supuesto. Vale. Voy a mostraros ahora los tipos de lecciones más habituales para que veáis cómo el móvil nos pone muy fácil el hacerlas. Primero, la más sencilla, profesor hablando a cámara. Hay muchos cursos que son de tipo coaching, en los que estamos dando consejos a la gente y demás, que basta con que yo me grabe hablando a cámara, tengo que saber cómo hacer un encuadre, tengo que saber dónde mirar, recortar el principio y el final si no me vale, pero con eso yo ya puedo tener una lección hecha. Sumo las que necesite para lanzar mi mensaje y tengo mi curso. Ese sería el curso más básico. El siguiente, muy habitual, es el profesor, pero ya tiene al lado una pizarra o un rotafolio. El rotafolio es esto que pasamos, el folio enorme, que tiene las ventajas, vale, gasta papel, pero no hay reflejos como en las pizarras estas de veleda y tal. Bueno, es una opción. Y ahí ya empezamos con los trucos. Si yo me puedo grabar a 4K, estoy haciendo un vídeo muy grande, esto lo hablaremos en el taller de la tarde, después solo he hecho una toma. Imaginad que me estáis grabando a mí, ahí está la cámara, el teléfono, y yo aquí tengo la pizarra. Y yo estoy explicando mi tema, que puede ser anatomía o puede ser motores de aviación. Da igual. Lo estoy explicando, lo voy poniendo en la pizarra, he grabado un plano en 4K en el que corto por encima del ombligo y se ve la pizarra, o a lo mejor por encima de las rodillas y se ve la pizarra, pero al ser el fichero tan grande, luego en la edición, yo solo tengo que reencuadrar. O sea, voy haciendo cortes y hago como zoom con los dedos, y una vez estoy en primer plano, otra vez está el detalle de la pizarra, y otra vez estamos el conjunto de los dos. Luego, fijaos cómo se puede agilizar todo el proceso. Una sola toma, resultado de una realización multicámara, siempre y cuando luego mi vídeo sea, lo exporte a una resolución menor, a 1080. Ya digo que eso hablaremos por la tarde. Pero el estándar hoy, el 1080, sobre todo para el tema este de cursos online, no tenemos que volvernos locos ni con el 4K ni nada por el estilo, como vídeo final, a no ser que tengamos claro que lo va a demandar nuestra audiencia. Ya llegará. Otra forma, profesor y diapositivas. Esto es lo que os he dicho, pensar en modo vídeo. Si yo digo, anda, ya tengo, que esto pasa, ¿eh? Yo tengo un PowerPoint que hice hace 20 años, pues ha dado el lanzo como curso online. Es un PowerPoint casposo, que eso se ve más antiguo que nada, con un montón de texto. Ahí es donde hay que cambiar el chip. Sí, podemos hacer diseño. No tenemos que llenar todo el PowerPoint. Ojo, PowerPoint, o puedo hacerlo con Canva, que me permite hacer un montón de animaciones dentro y de una manera muy sencilla. Y ya me incorporo yo, aparezco yo. Depende de cómo me grabe, me puedo grabar con una tela de croma y aparezco ahí recortado, todo el proceso lo puedo hacer en el móvil, puedo aparecer en un recuadrito pequeño, puedo desaparecer y que aparezca solo la imagen, o sea, la imagen, la diapositiva, desde el momento en que yo voy combinando todos esos recursos, ya me estoy convirtiendo en creador de vídeo. Ya no soy un informático, como digo, yo es otra forma de pensar. Le estoy dando dinamismo, estoy atrapando la atención del alumno. Estoy haciendo vídeo, metiendo unas músicas en momentos determinados. Una cabecera, una intro y una outro. ¿Tipo siguiente de elección? Digamos, es un poquito más avanzado, porque es como un tutorial, pues ahí ya necesito tener ciertos conocimientos de lenguaje audiovisual para saber dónde poner la cámara en cada momento para que se transmita lo que yo quiero que se transmita. Eso sería, digo, un poquito más sofisticado, pero a nuestro alcance perfectamente. Y nos quedaría por último lo que es la lección en directo, que yo puedo combinarla con esas lecciones pregrabadas. Y ahí hay un mundo. Puedo utilizar Zoom, que es lo que utiliza todo el mundo, pero luego tengo herramientas como StreamYard, no es una aplicación, sino es un software, con la que yo puedo hacer una realización ya hasta multicámara, parecido a lo que está haciendo Urbano ahora, pero directamente online, o sea, desde el software del ordenador, metiendo rótulos, puedo tener seis invitados en directo, compartir pantalla, lo que queráis. Y os aseguro que un niño de cinco años lo puede hacer, en caso de StreamYard. Switcher, que para mí es un placer trabajar con Switcher, porque yo no puedo tocar ya los ordenadores, es como comer con los dedos, me gusta editar todo con los dedos, tocando la pantalla teniéndola cerca. Y el equivalente luego sería OBS, pero yo creo que un poco más avanzado para gente que no es profesional, pero muchos también lo utilizan. Y ahí ya pasamos al tema ordenador. Y ahí, bueno, si tenéis alguna duda de este tema, o queréis que me explayen alguna otra cosa, me decís directamente. Porque ahora voy a pasar a otra cuestión. Y otra cuestión es, algo en lo que yo le hago mucho énfasis a los alumnos, es en que se creen un set de grabación. Y un set de grabación no es un estudio de televisión. Yo les doy hasta una tabla, para que analicen su casa, y vayan estancia por estancia, viendo, a esta hora tengo mejor luz, a esta hora no meter ruido el vecino, a esta hora tengo esto, aquí tengo para conectar más cables, lo que sea, y al final dan con el sitio. No van a dar al principio, pero poco a poco irán cambiando. ¿Y por qué es importante tener ese set de grabación? Primero, ahorra tiempo en la toma de decisiones. Pues es como lo de Steve Jobs, no se ponía la camiseta negra para no pensar por la mañana qué ropa se tenía que poner. Pues aquí lo mismo, si tú cada vez que vas a grabar tienes que pensar, ¿y dónde grabo hoy? ¿y dónde pongo los focos? Ahí ya tenemos el desgaste. Luego, si has hecho un esfuerzo antes por crearte ese set, ventaja que tienes. Ahora ya solo tienes que darle, bueno, pensar lo que vas a decir, por supuesto, y darle al botón de rec. Entonces, ahorra tiempo en la toma de decisiones, por supuesto, ahorra tiempo en el montaje, ahí ya está cada uno con el espacio que tenga. Pero lo ideal es guardar lo mínimo. Si tienes que guardar los focos y los guardas sin plegarlos, si tienes un teleprompter y los guardas sin desmontarlo, te va a dar menos pereza a grabar los nuevos vídeos. Eso está claro. Minimiza posibles problemas técnicos. El gran obstáculo para el no profesional es eso, es que ahora no se me oye bien, ahora está desenfocado, ahora tal. Cuando tu set es como tu nido que te da seguridad y ya sabes, es que aquí se me va a oír bien, es que los focos ya los tengo o la luz natural que estoy utilizando y no voy a salir con sombras duras. ¿Qué pasa entonces? Te centras en tu mensaje. Al principio estás centrado en todo lo que hay alrededor, pero luego ya te centras en tu mensaje. En eso nos ayuda el set. Siguiente punto, genera imagen de marca. Si tú estás haciéndolo siempre en un sitio, que ya ese sitio reúne las características que visualmente hablan de ti y de tu trabajo o de lo que tú ofreces, pues te van a reconocer así. Te van a reconocer por esos elementos que has puesto dentro del encuadre. Por lo tanto, genera imagen de marca o marca personal, como queráis. Bien, y ahora nos vamos allá. Fijaos yo cómo he ido desglosándolo todo, pom, 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 para ahorrar, tener que darle mucho al coco. ¿Dónde grabo? ¿Qué espacios tengo? Primero, es más fácil, todo el mundo. Una pared blanca, me pego a la pared blanca y parece un anuncio de Apple. Bueno, ya sabéis, si la pared tiene gotelé, no vendes un curso. Si te pones un foco y te pegas a la pared y te sale la sombradura detrás, eso, el pelotón de fusilamiento o las fotos de estas de la policía cuando cogen alguna, toda la americana y tal, que se ha pasado dándole al drinking. No, no nos peguemos a una pared. Separémonos de la pared. No pasa nada porque esté la pared detrás si queremos un fondo neutro pero no nos peguemos. Luego os hablaré un poquito de iluminación en concreto de cómo resolverlo. Pero eso sería el fondo neutro. ¿Vale? Yo voy a hablar de mi tema y no quiero que nada distraiga. Eso puede ser una buena decisión porque yo luego, en edición, puedo a lo mejor complementar o reforzar mi mensaje si en un lateral van apareciendo palabras a modo de los conceptos más importantes. Estamos haciendo algo didáctico en este caso. ¿Vale? Entonces, no hay nada que distraiga, salgo yo hablando de la importancia de los motores de no sé qué y aquí aparece el rótulo motores de no sé qué para que no quepa duda. Luego ahí tenemos fondo neutro o fondo de estudio bueno, pues como los de los fotógrafos aquellos que siempre se ponen los ladrillitos detrás. Lo que pasa es que eso al final acaba siendo poco auténtico. Yo prefiero ahí trabajar más la autenticidad. Mirad, aquí tenéis a un alumno mío de Lima simplemente esto es en el pasillo de su casa pero tiene su gracia ¿cómo está iluminado esto? Pues no tiene nada más que los dos focos delante softbox que valen 60 euros y que te vienen con la maletita con los trípodes con las bombillas con el difusor pero el secreto no está ahí el secreto estaba en la luz trasera en que cogió un flexo que tenía en casa lo puso a su espalda y apuntó contra la pared. Eso ya nos da volumen nos separa del fondo ahí ya estamos haciendo algo que tiene un poquito de gracia y no nos estamos complicando para nada. ¿Sitio donde grabar cuando no tengo espacio en casa? Pues lo del croma key yo busco una tela verde bueno hoy hay cosas mejores que la tela verde ¿vale? Me grabo con ese fondo y luego lo sustituyo en edición. Mirad esta alumna que veis aquí es especialista en saneamiento marítimo o sea váteres para barcos esas son sus formaciones ¿eh? cómo hacer que funcione el váter de tu barco no sé si hay que tener primero el váter o el barco pero ella se dedica a eso y se graba siempre con un fondo azul en su caso y lo sustituye siempre por imágenes marinas y ella ha aprendido conmigo no es que haya hecho un máster en audiovisuales ¿vale? y mete gráficos y mete de todo esta base con Luma Fusion se va a lo más top y esto lo pongo porque es que me hace gracia también la imaginación de los fabricantes de gadgets esto entiendo que está más pensado para los streamers y todo eso pero fijaos cómo te puede resolver vale que eso lo vas a poder hacer un primer plano tuyo pero ya tienes cómo hacer un croma para salir tú hablando y detrás el fondo de la temática que estás explicando siguiente el más interesante fondo real que identifica la temática si yo voy a voy a hacer un curso de enterradores ¿vale? pues hago mi curso dentro de la zanja ahí que se me vea y no me voy a un despacho si va a grabar el político pues sabemos que se pondrá en el despacho con las banderas al lado luego busquemos un fondo que identifique la temática esto para mí es lo ideal aquí tenéis otra alumna pues a ver si alguien adivina de qué da clase es ella de qué son sus cursos verdad que no son de aeronáutica son de cocina pues ya está pues se graba en la cocina ¿vale? hay quien tiene unas cocinas más sofisticadas y que las tiene más sencillas aquí simplemente esto sería como una especie de fondo neutro pero fijaos a mí me gusta mucho este encuadre porque cuando hacemos cursos como os decía en la que estoy compartiendo una presentación tipo powerpoint yo les digo muéstralo el ordenador hazlo con naturalidad es como si salieras al escenario llevas tus apuntes no los condas que no quieras que parezca que te lo sabes todo de memoria entonces ella va mirando al ordenador y luego en la edición pasa a lo que tiene en el ordenador y queda todo con una naturalidad alucinante bueno y este este soy yo yo me lo hago aquí en casa ¿qué tengo yo aquí que me identifica? realmente es un fondo neutro porque es una pared pero tengo aquí mi camarito o sea mi trípode con mi móvil con un accesorio está hablando de mí y aquí atrás pues mi foquito mi chaplin que no me lo quita nadie y hay una figurita de Hitchcock y hoy en día con cuatro luces de led le das gracia y cambia todo pero fijaos que es sencillo ojo sencillo parece ahora yo no llegué a esa conclusión del primer día llegué y digo voy a grabar este es el sitio esto lo pongo aquí no ha sido un proceso poquito a poco ¿vale? pero cuanto menos cuanto menos es más cuidado con ponerse no me voy a poner con mi estantería detrás mi librería para que todo el mundo vea lo oculto que soy no porque nadie es que al final nadie te va a escuchar van a estar leyendo lo que ponen los lomos a cotillear que es lo que lees tú ¿vale? más vale que selecciones tres libros te los pones ahí y esos son los que representan mi filosofía ¿vale? ponte esos tres bueno nos queda el tema de la pizarra que hemos comentado bueno que no se ve muy bien aquí en la foto este es el rotafolio bueno podría hacerlo también con una pantalla ¿vale? pero hagamos encuadres proporcionados ahí es cuando os digo que yo les enseño a pensar en vídeo no hagas un encuadre de cualquier forma o apareces allá al fondo y la pizarra allá que no se ve nada ¿vale? luego aquí sería mejor por ejemplo que la pared fuera oscura si la pizarra va a ser blanca que haya ahí un contraste pero fijaos que es sencillo vale fijaos ya hemos podido pensando el tipo de vídeo que vayamos a hacer ya hemos podido ir haciendo una selección vamos a ver qué características tiene que tener ese espacio y yo os pongo ahí silencioso y seguro a la mayoría pensarán pues claro ya silencioso pero es que a mí me pasa yo les digo venga buscaros un sitio y os grabáis el sitio que más silencio tenga de la casa cuando luego veo el vídeo digo y ese zumbido es que hacía calor y abrí la ventana ¿vale? pues ya no es silencioso y eso que nos parece muy obvio a no ser que sí que seas de verdad profesional pues no te das cuenta o te estás grabando y el aparato del aire acondicionado está arriba y tienes también un zumbido que no veas luego importantísimo silencioso siguiente problema habitual el tema del eco bueno el tema del eco si me encuadre es esto yo me lleno todo lo que hay alrededor de colchones de sofás de cajas de cartón de lo que sea eso no sale pero está absorbiendo el sonido y estamos teniendo un sonido muchísimo mejor ¿eh? yo si veis los vídeos míos de YouTube yo tengo al lado un sofá tengo debajo un puff aquí tengo aquí una estantería con listos eso no sale pero me está ayudando a evitar el tema del eco pensad siempre que un mensaje defectuoso como estos es un mensaje con interferencias hace que la gente diga bueno si tengo mil opciones más ¿para qué voy a hacer un esfuerzo por escucharle? tú sabes de eso también el tema audio entonces el audio hay que cuidarlo que a veces es como el hermano pobre hay que cuidarlo tanto como el vídeo vale siguiente que tenga luz que puede ser natural o lo puedo iluminar artificialmente si tiene luz natural tendré que saber qué momentos del día me llega mejor si me llega solo lateral tendré que ver cómo reforzarla por el otro lado para no parecer ahí el Baron Asler si es luz artificial si la mezclo con la luz natural cuidado porque ahí puedo tener problemas de temperatura de color de colores que afecten a que la piel salga de una tonalidad más rajiza más verdosa más tal luego atención a eso por supuesto no nos ponemos con la ventana atrás en todos los casos nos damos la vuelta para que nos dé la luz frontal la luz de la ventana mirad yo lo tenía así antes esto es lo que os estaba explicando si es que todo esto no sale todos los libros tal veis ahí abajo y está el puff ahí al lado está el sofá nada pero son dos focos altos e inclinados hacia abajo con lo cual la otra gran pregunta es que me salen los reflejos de las luces en las gafas bueno tira el aro de luz a la basura porque te van a seguir saliendo las gafas o sepáralo del teléfono y coges el aro de luz lo subes y lo inclinas como si fueran esos focos y ya te pones tu gafa que ya no vas a tener tanto reflejo puede haber algo pero no tanto pero el secreto como os digo está en el foquito trasero a la espalda que va contra la pared y nos hace ese pequeño halo alrededor bueno voy a poneros un ejemplo que vais a flipar de estos típicos de antes y después vale vamos a ver si se oye bien porque es impresionante bueno a este punto yo creo que son dos villanos a los que me lo que me están acompañando y espero que no por mucho tiempo y el primero de ellos como ya le comenté en el primer video es un poco el que me cuesta grabar este tipo de video y que lo da a muchas personas y en dado caso hablar para muchísimas personas conocí a Javier Cabrera en sus videos de YouTube en un momento de mi proyecto en el que estaba perdido en el tema del video con mucho agobio y además le tenía un terror profundo hablar a la cámara la verdad es que no acostumbro a hacer esto y sí que me cuesta un poco sí que había tratado de grabar mis propios videos por mi cuenta pero aún así no se acercaba a la calidad ni al resultado que estaba buscando ¿qué veis aquí? ¿eso es una transformación o no? de alguien que no piensa que la mayoría o sea le da el botón del portátil que está allá abajo para que me grabe así da igual y yo miro además donde quiero ni siquiera soy consciente el problema es que no somos conscientes de que nuestra audiencia está detrás de esa cámara ¿vale? a esto él ha hecho un trabajo no solo personal para tratar de ser más expresivo para saber dónde mira cómo os mira a todos vosotros sino ha hecho un esfuerzo de composición de lo que queda dentro del plano y siempre que seleccionamos lo que queda dentro del plano es porque hay algo que queda fuera del plano ¿eh? a mí me parece yo cuando cuando lo vi Pablo vive en Dublín y es terapeuta canino ¿vale? terapeuta canino él se encarga de las relaciones yo no te cuento lo que él me dice ¿eh? de las relaciones entre los dueños de los perros y los perros para que sean más felices para que no sé qué para que no sé cuánto ¿vale? esa es su especialidad y es curioso porque tengo varias personas de alumnos que tratan ese tema de las relaciones de los perros y sus dueños ¿vale? bueno pues ahí tenéis el antes y el después y por supuesto si él ha podido podemos hacerlo todos todo pasa por ser conscientes de que podemos bueno esto lo veremos más en el también en el taller por la tarde pero el audio es fundamental o sea no vale grabar con el micrófono interno que lleva el teléfono y ya no es porque sea bueno o porque sea malo el secreto para conseguir un buen sonido cuando hablamos es acercar el micrófono a la fuente de sonido que es la boca si yo tengo el teléfono ahí tengo esta distancia me está recogiendo el eco el ambiente tal si yo tengo el micrófono aquí me sacará dejará de sacarme con más presencia bueno pues si estoy empezando si no quiero todavía hacer ninguna inversión ni nada tengo el propio micrófono de los auriculares manos libres que no hace falta que salga los auriculares puestos lo paso por debajo de la ropa lo cuelgo detrás de un botón y se me queda ahí camuflado no va a meter ni roces ni nada porque va ahí como encapsulado ya he ganado muchísimo en cuanto a calidad del audio de mis vídeos después bueno esto es lo que decía que me lo voy a pasar un poco pero modelos asequibles de teléfonos de corbata pues todos los que queráis a ver esto me lo voy a pasar porque si no se me va aquí con el tema adaptadores y eso lo podemos ver luego en más profundidad vale bueno voy a terminar ya esta parte con otro antes y después porque molan mucho fijaos como empieza o sea que sea lo que sea va a terminar mejor él es de él es José Antonio Lechuga él es de ay de Jaén no me sale no es Úbeda es otra bueno no me acuerdo el nombre bueno él enseña gente que hace masajes vale y entonces pensó me gustaría mostrar cómo se hacen las técnicas de masaje desde distintos puntos de vista mirar el antes y el después hola ya sabéis quién soy soy José Antonio y voy a ser vuestro profesor del curso de técnico en quiromasaje profesional de Linares este vídeo el vídeo de presentación que básicamente es para recordar un poco cómo vamos a llevar el tema semipresencial bueno vamos a trabajar ahora la cara posterior del muslo ya sabemos básicamente lo que hay que hacer es aceite y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la cara anterior de esta forma cuando vayamos a trabajar así pues es interesante que pongamos algo debajo de los pies estará cómoda y ya pues un cojín si quiere o meter la cara en el agujero facial si mi camilla tiene agujero facial y colocarse así bueno vamos a trabajar ahora la cara interna que es voy a pararlo porque no sé hasta dónde llega esto bueno voy contando por encima esta zona por encima de la rodilla esto no es como lo está haciendo urbano esto él directamente pone tres móviles el suyo el de su mujer el de no sé quién tres samsung los sitúa en los distintos puntos de vista y hace pues lo de toda la vida a grabar a grabar a grabar y la claqueta para que tengamos un ruido al principio que nos permita sincronizar y sincroniza y a sus alumnos les está mostrando esos tres puntos de vista grabado en su clínica fijaos el sonido y lo único que tiene es ese micrófono de corbata puesto aquí él sí que por ejemplo ha decidido montarlo con filmora os sonará filmora que tiene aplicación para móvil y para ordenador pero no es adobe premiere ni nada de eso luego el acceso a esa aplicación es mucho más sencilla lo hace en el ordenador no hay problema y no hay obligación tampoco de hacerlo en el móvil pero fijaos como estas dos personas han conseguido ese concepto que yo digo de ser video independientes si él tiene su curso y de repente quiere modificar algo porque se ha dado cuenta yo que sé imaginaos que hay un error en uno de esos planos si hubiera trabajado con otra empresa con una empresa externa tendría que buscar a esa empresa pásame los títulos pásame el no sé qué porque tengo que volver a hacerlo igual eso es lo que consigue hacerlo en cualquier momento y por sí mismo vale venga pues voy a pasar ya si no tenéis nada que comentar o si no luego al final de que queráis al tema aplicaciones porque bueno sé que a Urbano le gusta mucho este tema y se lo dedico aunque claro cuando yo hablo de una aplicación esta aplicación es nueva él como ya va él está en el siglo XXII pues le parecerá antigua estando donde está pero bueno estas son las habituales de siempre vamos a recordarlas Filmic Pro y su hermana Filmic Remote es clave y si podéis tener las dos es clave sobre todo si sois solo pre-NES es decir estáis más solos que la una porque ponéis ahí Filmic Pro nunca tiráis un móvil viejo y en el móvil viejo tienes Filmic Remote y desde aquí revisas el encuadre voy a hacer el balance de blancos voy a hacer el enfoque ajustar la exposición el sonido está entrando bien le doy a grabar pongo mi mejor sonrisa cuento mi rollo a la cámara termino mi mejor sonrisa de nuevo y desde aquí le doy al stop luego esto es fundamental pero no imprescindible que nadie diga hasta que uno tenga el iPhone 14 Filmic Pro y Filmic Remote no empiezo a grabar no empezar con lo que tenéis yo no tenía Filmic Remote tampoco cuando empecé el equivalente cuando no os pongo nada es porque están tanto para Android como para iPhone entonces el equivalente Filmic Pro y Filmic Remote solo está para iOS para iPhone estas son de pago pero es que es un solo pago si es que no llega a 20 euros y convertís el teléfono en una super cámara no llega a 20 euros si nos vamos a alternativas a Android que no tienen el remoto ¿vale? pero que son directamente gratis y sin marca de agua tenemos Open Camera que estaría en el número 1 y luego si a alguien no le funciona bien Open Camera porque sabemos que Android es un mundo de tantos decenas de miles de dispositivos tiene una alternativa muy parecida porque son aplicaciones de código abierto que es Edgecam 2 es casi igual ¿vale? pero puede que te funcione mejor una u otra ¿vale? edición los clásicos pues ya sabemos iMovie yo empecé con iMovie y es muy curioso porque iMovie era tenía una forma en el ordenador y cuando empezó en el teléfono tenía otra y lo que hicieron fue cambiar la forma del ordenador para asimilarla a como era en el teléfono ¿vale? pues yo empecé con iMovie vale que hoy en día se puede hacer muchas más cosas con otras aplicaciones pero quien tenga iMovie que empiece por ahí ¿vale? KineMaster que fue también la más potente en Android pago de 4 euros al mes si quieres quitarle la marca de agua y luego la bomba fue VN que yo le pongo una velita todos los días a VN porque es lo que me permite enseñar tanto si tienes un iPhone como si tienes un Android como tengas lo que tengas enseñarlo lo mismo porque la aplicación funciona igual en todos los dispositivos además tiene versión para Mac la puedes descargar para Windows pero ahí necesitas ayudar a un informático no es tan sencillo ¿vale? no es ir a a descargarla de la tienda y es con la que trabajaremos en el taller ¿vale? y ya veréis que se pueden hacer muchísimas muchísimas cosas con VN si nos vamos bueno vamos a bajar por allá CapCut esta es la que se está poniendo de moda por todos lados para redes sociales sobre todo ¿vale? de hecho si te vas al listado de lo más descargado en Apple pues no me acuerdo si está la segunda o la primera no me acuerdo ahora cuál era la primera CapCut ¿eh? es Apple y Android si cuando no os pongo nada es porque están los dos ¿eh? la puedes conseguir en los dos Adobe Rush que no sé qué será de Adobe Rush no sé si tú sabes si ha tenido éxito nunca que es por el precio ahí te compensa si tienes la nube de Adobe ¿no? y todas esas cosas es una buena aplicación es de Adobe pero sí yo veo que no no he tenido mucho éxito y luego LumaFusion que estaría aquí ¿eh? en el número uno es como el eso el Adobe Premiere para móviles solo tiene la versión para iPhone ahora mismo pero avisaron de que este año iban a sacar la versión para Android ahí tengo yo otra velita puesta para ver si si se cumple es un bicharraco esa es la mejor de todas sin duda bueno esto es lo habitual si vais a usar Teleprompter yo para mis alumnos para el tema de cursos online pues muchos que tienen que ser precisos en el lenguaje necesitan Teleprompter hay cosas tan maravillosas como Elegant Teleprompter de esta podéis si entráis a mi canal de Youtube tenéis un tutorial preciso porque me encanta es una aplicación que hace lo que dice que hace y no más cosas Teleprompter pero tiene una peculiaridad y es que funciona como una capa sobre otra aplicación entonces yo puedo abrir Filmic Pro que me permite tener todos los controles manuales de la cámara hago el ajuste de mi encuadre y luego digo voy a abrir Elegant Teleprompter y ya tengo ahí mi texto para leer pues luego una maravilla BigView que es una de las más potentes han vendido millones millones es de pago mensual de vez en cuando hacen una de un solo pago para toda la vida pero acabó o acaba hoy o acaba ayer si alguien tiene curiosidad le paso el enlace y tiene pues 69 dólares para toda la vida bueno esta es a diferencia de Teleprompter para mi gusto tiene demasiadas cosas ya tiene el Teleprompter te permite subtitular vídeos creo que es hasta 9 minutos lo han acortado ahora para sacar una versión Pro puedes hacer muchas cosas que yo creo que al final lo complican un poco pero es una buena aplicación y ahí tenéis Malatesta que está desarrollada en España es solo para iPhone y un solo pago no sé si son 17 euros o así la tenéis para siempre y funciona muy bien también y la de esta de IQ la pongo ahí porque esa es la que utilizo yo desde el principio y sí que es cierto que a veces coges una aplicación y luego ya esta es la que a mí me gusta y no cambias y a mí esta me va muy bien la verdad pero esta no es para leer al mismo tiempo que me grabo en el mismo teléfono sino es que es para ponerlo con un equipo de teleprompter va con otro dispositivo aparte para hacer realizaciones en directo y multicámara Stringer del que os he hablado que es un software online Switcher que es lo que está utilizando Urbano ahora Cinemaker es el equivalente yo no lo he probado son los que salieron en su día diciéndolo vamos a hacer para Android y después de esto no sacan la aplicación dijeron bueno pues lo vamos a sacar solo para iPhone por la variedad de modelos que existen en iPhone que encuentran más problemas digo en Android y encuentran más problemas para los desarrolladores y luego esta Fluting yo esta sí que la tengo es una copia de Stringer India hay muchas aplicaciones estas que salen en la India y tiene la peculiaridad que sí que te deja emitir directamente a Instagram el problema que tenemos es que desde el ordenador sin trucos no podemos emitir a Instagram y luego tenemos también que son formatos distintos Instagram es vertical y el resto es horizontal pero con Fluting sin complicarte la vida vete a saber cómo lo habrán hecho pero sí que sale tu vídeo apaisado dentro de ese background vertical ¿vale? de esta forma mi preferido es Switcher sin duda y esta es la combinación perfecta para mí no a la hora de emitir sino a la hora de grabar si yo me estoy grabando un vídeo para YouTube utilizo Filmic Pro para que me grabe voy a ir sumando dispositivos me grabo en este caso tengo el iPhone 12 que me graba Filmic Pro aquí tengo un iPad en el que tengo instalado Filmic Remote entonces es donde reviso hago mis ajustes tal y cual luego tengo el primer iPad no perdón el iPad es el que me pasa el texto del teleprompter con la de EQ el Filmic Remote lo tengo en un iPhone 6 más antiguo ¿vale? y luego tengo un iPad yo no sé si era el 1 o el 2 que me sirve también para remotear el teleprompter es decir para pararlo para que avance para tal que eso tampoco es súper necesario porque yo puedo hacer así y pararlo directamente pero digamos que ese sería el proceso de grabación para no moverte de la silla y tenerlo todo controlado a la hora de editar yo edito en LumaFusion y mi último descubrimiento a ver si pillo urbano y no lo conoce se llama Bruce Free ¿te he pillado? ¿te he pillado? vale es un plugin es un plugin que tú lo arrastras dentro de LumaFusion y lo que hace es que te limpia el audio lo típico le das el trocito en el que tienes la frecuencia que te molesta imagínate que has cogido un zumbido del aire acondicionado o del viento o lo que sea y él coge ese trocito y ya digamoslo no sé explicarlo técnicamente pero lo que hace luego es eliminarlo del resto del vídeo es un software sueco un plugin sueco y funciona de maravilla y por último yo la otra que utilizo siempre para subtitular otra que es española también aunque el CEO francés es HappyScribe es un software pero para subtitular es una maravilla cuando os grabéis si habláis despacio si vocalizáis a la hora de hacer un subtitulado automático es perfecto ahora como no vocalicéis luego diréis va de mierda de software no no es el software es que no te entiende nadie ni la máquina ¿vale? eso funciona súper bien de hecho os he traído una captura de pantalla para que lo veáis y es simplemente yo subo el vídeo en nada en segundos me lo transcribe yo de aquí hago los ajustes porque no hagamos un subtítulo gigante sino que hagamos un subtítulo cortito dos líneas como máximo le limitas entonces ahí los caracteres y pegas un repasito por si te falta alguna mayúscula decides el tamaño de la letra dónde lo vas a poner y chimpum y ya tienes el vídeo subtitulado vale esa es una esta es otra de las novedades para todo menos para Urbano porque ya digo que nos lleva un siglo por delante el ahora y es la edición por texto si yo he hecho una reunión por Zoom y son dos horas y no quiero compartir las dos horas solamente tengo puedo enlazar Zoom directamente a este software o si no subirlo después la grabación y entonces me lo transcribe y yo me lo leo y subrayo y luego lo doy al botón y me hace un vídeo solo con lo que he subrayado o distintos vídeos ahora saco un clip de un minuto después saco otro clip de otro minuto lo tenéis aquí tal cual yo voy subrayando si queréis luego dejarlo subtitulado lo podéis dejar subtitulado a mí me gusta más subtitular con la otra con Happy Skype pero veis puedo etiquetarlo esto para gente también que lo utiliza como medio de comunicación en su empresa es que hay muchos muchos usos no es solamente el hacer vídeo para crear un contenido pues le permite tener identificado todo lo que se ha hablado en las reuniones es como un backup de los contenidos de los que se han hablado esta se llama Spoke también hay hay muchas ahí estamos con el rollo de inteligencia artificial claro y luego otra cosa que también se está poniendo muy de moda son las aplicaciones para conseguir testimonios de tus clientes porque eso es fundamental en el campo por ejemplo este de los infoproductores lo fundamental es que cuando yo cojo a estos chicos a Pablo o a José Antonio después de hacer el curso quiero su testimonio y su testimonio no es que digan que bonito el curso de Javier no, yo le hago unas preguntas en las que se ve la transformación cuando yo empecé lo que quería lograr y no lo lograba y al final lo que he logrado esos son los testimonios valiosísimos porque hacen que la gente se identifique si puede yo puedo eso encima para el e-commerce y tal en otro sentido pero también vale grado de satisfacción del cliente y tal bueno pues hay aplicaciones o software solo de eso entonces digamos que tú lo que haces es de manera automática a cada cliente le llega una convocatoria para que se grabe y tú ahí pones las preguntas y todo lo que quieras alrededor para digamos con el mínimo esfuerzo obtener esos vídeos yo no utilizo eso porque yo necesito que mis alumnos se graben bien a mí no me vale con que se graben con la hueca más allá abajo entonces no puedo automatizarlo pero mirad esta es una aplicación es la que yo uso en vez de Vimeo porque Vimeo está dando unas sorpresas tremendas por ahí y es decir te llega un correíto oye pues es que ahora son 6.000 euros está pasando ¿por qué? porque la gente que hace por ejemplo cursos online generan un montón de contenido y ya no son las horas de vídeo sino el ancho de banda que consumen cuando tienes 3.000 alumnos y entonces hay una letra pequeña en Vimeo que dice no está muy visible en la que te advierte que cuando el ancho de banda sube mucho cambian las condiciones y te llega el correíto de los 6.000 euros entonces yo voy rastreando estas aplicaciones indias esta bueno india más o menos por ahí igual me equivoco un poco de un lado para otro pues bueno esta es Badoo TV y entre las mil opciones que tengo me da esta yo quiero vuestro testimonio y directamente os mando un enlace y os llega esto Javier te está pidiendo su testimonio dale al botón y graba tu vídeo eso es muy básico pero yo digo que hay otras más sofisticadas ¿vale? para terminar sí porque me quedan dos sí Canva todos conocéis Canva ¿no? Canva se está metiendo en el mundo del vídeo y en el mundo de los creadores de cursos online que no os lo podéis imaginar porque es eso ya no me vale el powerpoint de toda la vida tengo que hacer algo sugestivo y ellos de eso con plantillas y demás controlan hoy en día cualquiera se puede hacer una cabecera para su vídeo con Canva una cabecera animada buscas el texto buscas una imagen representativa de tu curso y solo tienes que dar un botoncito para decirle que entre por aquí o que entre por allá y no sabes de nada nada más que tienes un poquito de gusto buscas la plantilla tienes tu cabecerita de siete segundos o para el principio o para el final y luego la sumas al vídeo Vistacrate es la equivalente la equivalente a Canva pero en este caso ucraniana y luego lo último que estuve yo probando eran las aplicaciones para utilizar el móvil como webcam porque realmente las webcam son deprimentes yo me compré una buena pero es que no le saco partido y tú te pones tu móvil como webcam y dices oh que luminoso que bien se ve da gusto entonces hay aún problemas de latencia pero por ejemplo esta de Epopcam a no ser que estés compartiendo mil cosas al mismo tiempo funciona muy bien para iPhone la equivalente Droidcam para Android y luego la novedad son las que utilizan esa tecnología que se llama NDI que lo que hacen es poner en contacto la webcam con el ordenador por su IP por la dirección de IP y se supone que reducen la latencia y demás entonces además estas las puedes conectar directamente también por cable al ordenador y por último esta es la que os recomiendo para compartir archivos y esta la utilizo muchísimo también con los alumnos es como WeTransfer pero WeTransfer ¿cuánto nos da? 2 TB gratis por aquí tenéis 10 gratis y además si tú quieres pasarte los ficheros los vídeos de un iPhone a un Android de un Android al Windows del Windows la combinación que quieras simplemente hay muchas formas de hacerlo pero algunas tienen un código numérico y metes el código numérico en el otro dispositivo uno enviar y el otro recibir y chimpum ¿vale? tenéis un tutorial también de esta en el canal de YouTube ¿cuál es el código numérico? ¿cuál es el código numérico? ¿cuál es el código numérico? ¿cuál es el código numérico?